hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar estas cuatro figuras de malioponi pero éstas no son originales sino más son son figuras son figuras genéricas precisamente no son como yo dije las figuras originales y bueno en esta ocasión vamos a revisar estas cuatro figuras que que como como no son originales no son creadas por hasbro éstas y les puse yo yo les puse nombres sus nombres son en honor a mis amigas del trabajo se llama ésta se llama margarita ésta se llama cami claro ésta se llama cati vellido y ésta se llama y ésta se y ésta se llama brenda bueno sin más que decir vamos a vamos a partir con vamos a partir por margarita y bueno bueno acá pueden ver a esta figura bueno como yo ya les dije esta poni se llama margarita yo le puse yo le puse ese nombre y bueno bueno acá pueden verla podemos ver que tiene bueno podemos ver que están como trenza tanto su melena como su cola bueno podemos ver que podemos ver que su cabeza tiene articulación completa como ustedes pueden apreciar es la única extremidad que tiene la única bueno la única parte de su cuerpo donde tiene articulación y bueno podemos ver ahí su cutimar que como pueden ver es una luna creciente con acompañada de una nube azul bueno podemos ver que sus ojos bueno son podemos ver ahí sus ojos precisamente que son de cristal podemos ver que están simuladas sus pestañas sus orejas su boca su nariz y sus patas muy muy bonita esta figura llamada margarita y bueno ahora vamos a continuación a pasar a la otra figura bueno ésta se llama cami claro en honor a una como yo ya dije a una de mis amigas del trabajo al igual que margarita y bueno bueno acá pueden verla bueno podemos ver que esta es una pegaso la anterior margarita era una poni terrestre y bueno podemos ver que están simuladas las alas así como también su sus orejas bueno podemos ver que también tiene articulación completa como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que están simulados sus ojos sus pestañas bueno y podemos ver que en sus ojos hay una tiene unas estrellitas podemos ver que tiene sus ojos simuladas su nariz y su y su boca y bueno y por supuesto sus patas y bueno esta de una marca desconocida llamada green brier no conozco esa marca y no sé si alguien más la conoce y bueno podemos ver que tanto su melena como su cola son son de color morado como ustedes pueden apreciar muy muy bonita está esta poni bueno esta la vamos a hacer un lado y vamos a empezar por y vamos a partir por esta esta como yo ya le dije se llama catering bellido o cat y bellido otra de mis amigas de mi trabajo y bueno podemos ver que es de color verde claro podemos ver que están simulados sus ojos también su boca su nariz sus orejas esta es una poni terrestre bueno podemos ver que su cuerpo es esa es el material de su cuerpo de color de este de plástico a un lado bueno podemos ver en un trío de corazones de color azul con bordes blancos y podemos ver que tanto su melena como su su boca son de cosa son tanto su melena como su cola eso quería decir nada que ver boca son de color naranja y bueno muy muy bonita y podemos ver que la la cabeza también puede girar completamente y bueno y ahora vamos con la última que es esta esta se llama brenda precisamente y bueno bueno acá pueden ver esta figura bueno podemos ver que también tiene articulación completa en su opción se me enredó se me se me enredó un poco la se me enredó un poco la 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 melena y bueno podemos ver que tiene articulación completa como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que están simulados sus ojos también sus pestañas sus ojos son de color azul también lo están simuladas sus orejas su nariz su boca y sus patas bueno tanto su como yo dije tanto su melena como su cola son de color morado con toques en color rosa y ahí podemos ver su cutimar que es una estrella de color azul con borde blanco y con otras tres estrellitas blancas pequeñas muy muy bonita está esta figura bueno ahora vamos a juntar a las a la a todas las que ya hemos revisado y bueno no se las voy a recomendar 100% a nadie pero si quieren comprarla pueden comprarla aunque se ve difícil porque yo me imagino que deben ser de los 80 o 90 esta figura si no me equivoco bueno no estoy seguro también decirle que estas también me las regaló mi papá al igual que las otras que ya he mencionado anteriormente y bueno y le reitero una vez más que voy a comprar para los próximos días voy a comprar figuras de la nueva g5 que como todos sabemos va a empezar con una película que se va a estrenar en netflix a partir del próximo 24 septiembre y también decirles que también voy a continuar con mi búsqueda de figuras de pony life donde me faltan como yo ya dije fluttershy, pushon nova, applejack y pinkie pie y además ya más quiero decirles que en algún momento más adelante las voy a tratar de conseguir y bueno y con esto cierro este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a tf coyote f1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós comifuera chao